Sé que quizás estés considerando dejar tus raíces, probar suerte en otro lado. Que estás frustrado, cansado y que te está costando encontrar un horizonte acá. Antes, déjame que te cuente algo de mí. En 2002 yo tenía un buen cargo en una multinacional argentina. Estaba casado y esperando a nuestra primera hija, Luz. Todo andaba encaminado, pero algo me hacía ruido. Quería dejarle a Luz un país mejor que el que me había tocado a mí. Mi abuelo me decía que no me meta en política. Por suerte, no le hice caso. Ahora tengo cinco hijos. Todavía no puedo decir que logramos el país que quiero para ellos. Pero no me arrepiento un segundo de mi decisión. Vivimos en un país que no podría ser mejor. Pero perdimos la confianza en nosotros mismos y sin confianza no podemos construir. Argentina es una decisión. El pasado no determina lo que viene y el futuro depende de lo que hagamos hoy. Y si hay algo que me enseñó en la edad es que la vida es hoy. El mañana es esperanza y yo quiero seguir trabajando por mi país. Más allá de las limitaciones y que ya no ocupo un cargo político, hay miles de cosas que sí puedo hacer y cuando las hago, desaparece la angustia. No te voy a mentir, cuando uno se involucra, se enfrenta a muchas dificultades que casi siempre son impredecibles. Te aconsejo que las enfrentes. Tener claro quién sos y quién querés ser, mantén el foco y tenés siempre presente que lo que sonaste sigue estando ahí. No es fácil, pero por suerte no estamos solos. Aunque a veces se sienta así, tenemos que aprender a pedir ayuda. Cuando bajamos la guardia y elegimos el diálogo con quienes piensan distinto, se abre un mundo de posibilidades infinito en política. Las buenas ideas no tienen dueños, tienen beneficiarios. No hay revoluciones tristes ni revoluciones solitarias. Y por eso te necesitamos. Tu mirada fresca es muy valiosa. Estás en contacto con la realidad, con tus valores y con tu identidad. Sos genuino. Sos parte de una nueva generación que busca la unidad. No aflojes. Ningún éxito personal supera la satisfacción de contribuir una pequeña parte de un éxito colectivo. Si tienes ganas de aflojarme llamas, siempre voy a tener una palabra de aliento. Siempre. Les dejo un abrazo lleno de amor y esperanza en ustedes, en Argentina. Esteban No. No. No.